Desde el colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Personas Desaparecidas en el Estado de Quintana Roo, se hizo un llamado a la sociedad quintanarroense para participar en una manifestación pacífica que se llevará a cabo el 10 de mayo con motivo del Día de las Madres, fecha que muchas de ellas no podrán celebrar ante la ausencia de sus hijos. La concentración iniciará a las 16.30 horas en Malecontajamar y se dirigirán hasta la Fiscalía General del Estado. Es un evento que hemos dispuesto como madres, unidad en este colectivo y con la finalidad de visibilizar a los desaparecidos que tenemos en el Estado de Quintana Roo y hacer conciencia a la ciudadanía, a los cancunenses y de toda la entidad que tengan esa penosa necesidad de visibilizar el nombre de algún desaparecido, declaró Romana Rivera Ramírez, representante del colectivo. El punto final de la marcha, agregó, será la Fiscalía para exigir a las autoridades y a la Comisión de Búsqueda de Personas que cumplan con sus obligaciones de investigar desapariciones y buscar desaparecidos. Queremos que se escuche que tenemos desaparecidos, que no es un caso único, que somos muchos que hay una estadística que está marcando a la entidad. Apunto. Recordó que el colectivo está integrado principalmente por mujeres y de momento cuentan con 24 víctimas en la lista. Para Notivision, Mario García.